Son las 8 de la noche con 7 minutos, vamos a la entrevista de esta noche aquí en el estudio de Ahora Noticias. Y es un gusto, como siempre, recibir a Cristiano Ricanelo, quien es secretario técnico del Colegio de Tlaxcala. Secretario, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Marge, mucho gusto. Un saludo caluroso a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y es que, mire, no es para menos. Se avecina el 17º aniversario del Colegio de Tlaxcala y siempre es importante conocer de las actividades que se tienen programadas para este festejo. Pero antes, ¿por qué no nos platica brevemente cómo ha aportado, qué ha aportado el Colegio de Tlaxcala para el desarrollo principalmente educativo aquí en nuestro estado? Con todo gusto. El Colegio de Tlaxcala es una de las pocas instituciones aquí del estado con programas de posgrado de excelencia. Tenemos maestrías y doctorados inscritos al Programa Nacional de Posgrado de Calidad del CONACYT. y distintas áreas, desarrollo sustentable, turismo sustentable, políticas públicas y evidentemente la labor del colegio a través de estos posgrados es incrementar el nivel de profesionalización y también de los investigadores que acuden al colegio para desarrollarse. Qué interesante, qué interesante, secretario técnico. Ahora bien, ya se avecina, le decía hace un momento al auditorio que nos ve y nos escucha, el 17º aniversario, entre las actividades más importantes que me imagino están invitados las personas que nos ven, ¿verdad? Por supuesto. El próximo viernes, primero de junio, a partir de las 9 de la mañana, tenemos nuestro programa de actividades. Empezamos efectivamente a las 9 con la inauguración. Posteriormente a las 10 tenemos una conferencia relacionada con tendencias de la variabilidad del clima, cambio climático en la región Puebla-Tlaxcala. Sucesivamente a las 11, otra conferencia, Bienestar Subjetivo y Salud, Mediciones para México. Sucesivamente a las 12 del día tenemos la presentación de un libro también relacionado con temas ambientales del título Los retos actuales de las ciencias ambientales y de la sustentabilidad en México. Y para terminar a las 5 de la tarde tenemos temas relacionados con derecho, el control de la convencionalidad y los derechos humanos. Cristiano Rocanelo, ¿para quiénes va dirigido todas y cada una de estas actividades? Inicialmente, digamos, todas nuestras actividades son, este día en particular, son sin costo. Están dirigidas a toda la población, en particular servidores públicos, estudiantes, interesados en las materias ambientales, eventualmente de derecho o de bienestar y salud. ¿En dónde podemos obtener mayor información sobre estas festividades del 17º aniversario del Colegio de Tlaxcala? Inicialmente a través de nuestra página de internet www.coldlax.edu.mx O alternativamente también a través de nuestras redes sociales en Facebook, diagonal Coltlax, o a través de Twitter también. Perfecto. Pues muchas felicidades de antemano, mucho éxito en estas actividades y agradezco la visita, ya le digo, esta noche aquí en el estudio de Cristiano Rocanelo, quien es secretario técnico del Colegio de Tlaxcala. Muchísimo gusto y gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Los esperamos con los brazos abiertos en el Colegio de Tlaxcala el próximo viernes. Gracias.